¿Qué pasa compitrenos? Hoy, como bien estáis viendo, traigo muchísimas novedades. Vamos a hablar de Pokémon Home, que ya se ha actualizado, y vamos a hablar del acertijo de Riddler, del filtrador. Si no habéis visto en qué consiste el acertijo, os dejo por aquí el vídeo anterior donde nos hablaba de los legendarios, y hoy desciframos al 100% asegurado ese acertijo. ¡Vamos a verlo! Lo primero, compañeros, es hablar de Pokémon Home. Ya tenemos la versión 2.0.0, por tanto, ya tenemos conexión con Leyendas Arceus y con Diamante Brillante y Perla Reluciente. ¡Brutal, hermanos! Importante saber que se ha descubierto, bueno, se sabe, que los movimientos de los Pokémon en cada juego son independientes. Puedes ir cambiándolos en cada juego, y cuando lo muevas, lo va a recordar. De hecho, si antes estaba, por ejemplo, Pokémon Leyendas Arceus, y lo pasas a Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, los movimientos se van a resetear. Cuando entra por primera vez, la siguiente vez, ya sí que va a recordar los últimos que le hubieras dejado en ese juego, ¿vale? Seguimos, y resulta que todos los Pokémon de Leyendas Arceus, cuando los llevas a Pokémon Home, sigue sin decirte que tienen ningún tipo de habilidad. No están programadas las posibles habilidades de estos Pokémon. Obviamente, estos Pokémon sólo pueden estar en Leyendas Arceus, por tanto, mientras no haya otro juego donde puedan estar, podrían existir perfectamente sin habilidad, que esto es un dato bastante curioso. Seguimos, y es que esto me ha parecido increíble, debido a un error de programación. En Spinda no se puede transferir los Spindas de Diamante Brillante y Perla Reluciente a Pokémon Home, ni los de Pokémon Home de otros juegos se pueden pasar a Diamante Brillante y Perla Reluciente. ¿Por qué? Increíble la explicación, ¿vale? Resulta que en Diamante Brillante y Perla Reluciente han programado mal o al contrario cómo se generan las manchas de los Spindas. Ya sabéis que ese Pokémon, las manchas son individuales de cada Pokémon y llevan un patrón. Pues bien, ese patrón está invertido en Diamante Brillante y Perla Reluciente. Si tú coges un Spinda normal con las manchas aquí en la cabeza y lo mandas allí, te sale como calvo de manchas. Y si lo llevas calvo con las manchas opuestas, te aparece con las manchas en la cabeza. Es una locura, pero es que lo han hecho mal y por eso no se pueden intercambiar. Yo es que me parto lo que me tengo que partir. Seguimos y es que resulta que tampoco se pueden pasar ni Ninkadas, ni Pikachu Gigamax, Eevee Gigamax, ni tampoco Meowth Gigamax, ¿vale? Y la razón, aquí nuestro amigo Joe Merrick nos dice que es probable porque la evolución de Ninkada, con el tema de que evolucionan dos Pokémon y que los dos llevan el mismo ID y todo lo que tenemos en cuenta, choca un poco con el hecho del filtro de clonación. Ya sabéis que hubo muchos problemas de programación y de clonaciones en Diamante Brillante y Perla Reluciente. De hecho, tenéis todos los vídeos de esas clonaciones en nuestro canal que ya las sacamos en primicia y en efecto eso ha sido un problema bastante gordo para poder ahora meter a Ninkada, por ejemplo. Y el tema de Pikachu e Eevee tiene pinta de que es para evitar que por algún error puedas tener el flag o lo que identifica un Pokémon como Gigamax en Pokémon que no son del Espada y Escudo, ¿vale? Cuando en el Espada y Escudo tú tienes un Pokémon Gigamax, por ejemplo Pikachu, y lo evolucionas, será el propio Pokémon Escudo quien le quite ese flag. Pero esto no puede ocurrir igual en un juego donde no está programado ese flag o ese cambio, ¿no? Entonces, de ahí los problemas. Entonces, para evitarlo, los Gigamax de Eevee, Pikachu y tal, han decidido que no se mueven. Es lo que hay. Y por último, bueno, tenemos aquí los sprites, ¿vale? De todas las nuevas Pokéballs que van a aparecer en Pokémon Home, las antiguas y la extraña Ball, que es la nueva Pokéball que sustituye a las que serían de generaciones donde no pueden aparecer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las de Leyendas Arceus en los otros juegos y viceversa. Y por cierto, que se me olvidaba, ya que existe la compatibilidad con Leyendas Arceus, estas formas shiny de Dialga y Palkia ya son legalmente obtenibles. Antes no era posible, ya que no podías conseguir a Dialga y a Palkia shinies, pues ahora sí que vas a conseguir o poder conseguir esto en Leyendas Arceus, lo cual es un pepino. Y ahora sí, vamos con el acertijo de Riddler. Si no sabéis de lo que vamos a hablar, veis el último vídeo y os ponéis en contexto. Pero lo que tenéis aquí delante, hermanos, es la solución. ¿Veis este collage con todos los Pokémon que Riddler fue diciendo? Pues esta es la solución. Y se refiere al legendario de Pokémon Púrpura. No tiene nada que ver con colores, no tiene nada que ver con aquella teoría que la verdad es que cuadraba a la perfección. Esto va sobre monturas, hermanos. Fijaos que en todas las imágenes están los personajes o protagonistas montando a estos Pokémon. Y nada, pues en teoría se supone que el legendario de Pokémon Púrpura se va a poder montar y a la vez tendrá algo que ver, entiendo yo, con este perro con ruedas, que también es un meme hacia Centro Pokémon. De hecho, aquí le he insultado un poquito porque tienen un pique ya que Centro Pokémon le robaba leaks y esas cosas. Entonces, ¿es parte de meme o parte de que está relacionado con ese legendario? La verdad es que no estoy seguro, pero yo me creo que haya algo de relación. Dice que él seguramente vaya por el legendario de Pokémon Violeta, le pondrá un nombre y no puede esperar. Entonces, le ha preguntado a un chico, gracias Q, ¿cuáles son tus ideas sobre los legendarios? En la escala del 1 al 10, ¿qué rango o qué número de nota le darías? Y aquí tenéis, chicos, la respuesta. ¡Pum! 10 de 10. Dice que le encanta la versión de Pokémon Violeta, de Pokémon Púrpura, pero el de Pokémon Escarlata, pues que se parece mucho al de Pokémon Púrpura en cuanto a que comparten funciones, ¿no? Son similares. Pero cree que por el motivo de Pokémon Púrpura le gusta un poco más, ¿no? Cree que la gente va a estar muy dividida entre las dos cajas, entre los dos juegos, porque deben parecerse bastante, ¿no? Debe ser que tienen... Bueno, que puedes gustarte los dos, ¿de acuerdo? Lo cual me da un hype que flipas, que flipas. Seguimos y luego, no contento con eso, ha seguido dando información y dice Tengo tres informaciones extra sobre las cajas, ¿vale? Son Pokémon importantes con secretos, ¿vale? Que esto es algo clave, porque al final quiere decir que tienen importancia, que tienen secretos, que esconden cosas. Me encanta, eso me encanta. Lo primero es el contexto y la explicación del teaser aquel que subió el 2 de abril, ¿vale? Que es un teaser que ni lo hemos analizado en el canal, porque nadie lo ha descifrado y ni siquiera se entiende todavía, ¿vale? Pero dice que se lo guarda hasta el próximo tráiler. Y eso quiere decir que el próximo tráiler puede contener información sobre los legendarios. O sea, que estoy deseando que llegue ya de ya. Y lo último, no ha seguido contento con eso, ha seguido mandando información y ha dicho ¿Creéis que soy el único que envía acertijos, que está haciendo algún tipo de, pues eso, acertijos para que, de teasers, no sé, esas cosas? Pues no. No, realmente en el primer tráiler ya salen los temas de las dos cajas. Parece ser que Pokémon Violeta, Pokémon Púrpura y Pokémon Escarlata tienen dos temas bastante diferenciados, como ya vimos con las fuentes de los dos logos, ¿verdad? Pues dice, espero que encontréis claramente el contraste de los conceptos en esta foto. Vale. Vamos a ver la foto, hermanos, porque aquí hay tera que cortar. Aquí hay varios contrastes y entre ellos vamos a ver lo que ha dicho también la gente, ¿vale? Tenemos los colores más tirando hacia púrpura por aquí y el color naranja del centro. No creo que sea eso, porque esto es más bien azul. Nada. Tenemos luz por aquí, oscuridad por este otro lado. Cuidado, cuidado con esto, que no he visto a mucha gente decirlo y es importante. Tienes luz a la izquierda, oscuridad, sí, a la derecha. Tienes naturaleza y tienes tecnología. La naturaleza sería, pues, todo esto de aquí y tecnología sería el reloj. Y luego tienes que también el reloj este, durante el tráiler, se vuelve como loco. Y eso puede querer decir que esto se refiere también a viajes en el tiempo. Y fijaos lo que dice alguna gente que es bastante clave, ¿vale? Bueno, este es el tuit, nada que ver aquí. Aquí hay un chico que justo dice que puede ser naturaleza o tecnología o máquinas, básicamente, que es lo opuesto. A mí me cuadra, a mí me gusta. Y luego hay otro chico que dice esto de aquí, que es importante. Me gustaría saber si las distorsiones temporales de Pokémon Leyendas Arceus eran una pista para Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Posiblemente el tiempo fluye a lo largo de la región y puedes caer en el pasado o en el futuro. No sé, esto es una locura, pero sería increíble, hermanos. El tema de que el tiempo tenga algo que ver. ¿Por qué puede tener que ver el tiempo? Por ejemplo, fijaos en esto. Las agujas del reloj, de este reloj, son muy diferentes unas de otras. Una es como más futurista, que sería esta de aquí, el segundero. Otra, la de las horas, es como muy antigua. Y hay otra que está como en un punto medio, ¿no? Entre la moderna y la antigua, una cosa extraña. A mí eso me huele a teaser que alucinas. Me huele a que haya información extra. Y eso es una maravilla. La verdad es que esto es divertidísimo. No sé cuánto de esto saldrá al final y será verdad, pero esto me divierte un montón. Y espero que a vosotros también. Y hasta aquí el vídeo, compañeros. Espero que os haya gustado. Ha sido un poquito más largo de lo normal. Pero espero que aprendéis ese botón de like, como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!